Sí, mi hermano, ¿cómo estás? Saludos, gusto en hablar contigo, bro. Mi hermano, ¿cómo es que tú dices el nombre tuyo? ¿Cómo tú lo dices? ¿Cómo un nombre como extranjero que tú tienes? Nimro. Nimro. No, Nimro. Nimro. Pero dilo Nimro, así. No, Nimro. Ya, ya, ya. Nimro. Mi hermano Rimo. Oye, mi hermano, áreas camuflaje, así te desean el área de entretenimiento. Mi hermano, bienvenido al show. Mira, yo te voy a hacer cinco preguntas y yo lo único que necesito es que tú me des la respuesta. Si no te la sabes, pasa. ¿Está todo bien? Claro, claro, mi hermano. Vamos al bonche, vamos al bonche. Bueno, pues entonces vámonos con la trivia. La primera pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es el río más grande del mundo? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el río más grande del mundo? Al parecer el río más grande del mundo es el río Nilo. Correctamente, Nilo. Lleva un punto. Te faltan cuatro. Te voy a hacer la pregunta número dos. Aquí tenemos a mi hermanito viendo. Oye, pero ese flow está chulo, ¿eh? Viene la segunda pregunta. Dale, dale. ¿Cuál es la capital de Colombia? La capital de Colombia. En la fucita hay bien cómoda, hay bien cómoda. Una pregunta de geografía. Una pregunta de geografía. ¿Cuál es la capital de Colombia? Vamos a ver. Mira, para serte sincero, voy a adivinar porque no me la sé. Bogotá. Bogotá, correctamente. Correctamente. Oye, la novela. Gracias a la novela, ¿eh? ¿Cuál de ellas? Sobre todo Pablo Escobar. Ah, no, a mí me gusta ver a Sinteta No Hay Paraíso. Oh. Sí. Viene la tercera pregunta. Ahí viene. ¿Cuáles son los cinco continentes que hay en el mundo? ¿Cuáles son los cinco continentes? Tienen mencionándomelo cada uno. Ay, pero, este, está abusando conmigo. Me dijiste que me ibas a poner algo fácil y... Pero bueno. Vale, cinco continentes. Los cinco continentes. Sí. Cinco continentes. El continente africano. Africano, uno. El continente asiático. Al dos. El continente americano. Al tres. ¿Cuáltan dos? El continente... Eh, australiano, eso, eso, no. Es considerado, pero no... No es considerado. Exactamente. Entonces, dije, eh, continente americano, continente africano, continente asiático, eh... Te faltan dos. El más fácil te faltan. A ver... Los... Los dos más fáciles te faltan. Si no la tienes en puerta, yo te la doy. Me dijiste tres, por lo menos. No, no, dame un segundo, dame un segundo. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a ver si las neuronas trabajan, trabajan. Espérate. El continente americano, continente asiático, continente africano. ¿Y el segundo? Eh... No, no, ayúdame con las otras dos. Pasa. El continente europeo. El continente oceanía. Se lo voy a decir a tu amigo Scooby, a todos los amigos tuyos de allá, de Europa. ¿Cuántas preguntas van? Van tres, ¿verdad? Sí. Pregunta número cuatro. ¿Quién fue presidente? Pero, permiso, permiso. Darán, ¿cuál es el último continente que mencionaste? Oceanía. Oceanía. Oceanía, ya. Para los europeos hay siete. Serían América del Norte y América del Sur. Australia es considerado un continente y país. ¿Qué? Bien, próxima pregunta. Nos fuimos para la pregunta número cuatro. ¿Quién fue presidente en el año 1996 en la República Dominicana? En el año 1996. ¿Quién fue presidente de RD? 1996. Sí. En el año 1996 tenía diez años. Si no me equivoco, estaba el doctor Balaguer como presidente en esa fecha. El presidente de la República Dominicana en el año 1996 fue Leónel Fernández. En 1996. Sí, 96. Sí, 96. Viene la pregunta número cinco para terminar contigo. Ya, ¿está listo? ¿Quién es el hombre más rico del mundo? El hombre más rico del mundo. Actual. Actualmente. Actualmente. Rompió el récord. Se convirtió en... Hoy en día se convirtió tres veces en el hombre más rico del mundo. No hay forma que la caña no traiga. Todavía, bueno, que yo tenga mi conciencia la última vez que escuché, porque para serte sincero, voy a, durante, bueno, aquí delante de tu programa, voy a hacer lo que se dice eso, porque a veces somos ignorantes. A veces, a veces, no, 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 no tiene que decir. A veces uno, uno tiene las informaciones y uno no las busca. Solamente escucha lo que dicen los demás. Pero si no me equivoco, es Bill Gates. No, Bill Gates, no, te guayabas. Bill Gates, no. Bill Gates, el dueño de Amazon. El dueño de Amazon, ok. El más rico del mundo. Bill Gates es el número dos y el mexicano es el número tres. Bueno. Bueno, mi hermano, muchas gracias por estar en el programa. El link va a estar disponible en YouTube. Yo te lo voy a mandar. Trata de suscribirte, mándaselo a los amigos tuyos. Y bienvenido, marito. Esto es para no entretenerse en algo. Es mejor que poner la palabra. Claro, hermano. Yo te lo voy a mandar. Trata de suscribirte, mándaselo a los amigos tuyos. Y bienvenido. Chau. Chau.